12 de Cerro Largo, un nuevo ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta edición informativa Un gusto al reencuentro, ¿qué tal Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bueno, no fuimos al lanzamiento del carnaval en Montevideo por cuestiones de tiempo y agenda, ¿no? Hay muchas actividades este fin de año que nos roben un día en el calendario es complejo, ¿no? Si bien sé que no es un robo porque fue una linda jornada estuvo allí la madrina del carnaval, Claudia Fernández la presidenta de la Junta, el intendente Duarte muchas autoridades en el lanzamiento de la temporada turística y del carnaval en el Ministerio de Turismo Sí, fue en la jornada de hoy, fue por la mañana, ¿no? Sí, fueron algunos medios, algunos periodistas, algunos colegas a cubrir Vamos a estar mañana, evidentemente, llevándoles parte de lo que aconteció en el Ministerio de Turismo Bien, y nosotros hace minutos arribamos del estadio ahí estuvimos con la delegación de la Conmebol que están inspeccionando nuestro principal escenario deportivo vieron las obras que se están realizando falta aún que chequen el tema de la iluminación ¿Hubo declaraciones en los medios? No, 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 no van a hablar primero van a informar directamente a la Conmebol y después sí, lo que sí estuvimos hablando fuera del micrófono ahí anoté el nombre del ingeniero agrónomo Jairo Andara que es uno de los integrantes de la delegación le dijo, verá, no podemos hablar porque dice lo que corresponde que los de la Conmebol, los dirigentes tengan conocimiento y después sí, hacemos las declaraciones públicas pero ¿cuál es tu, a ver, tú como hombre que vivís de esto ¿cuál es tu visión de la inspección? Sí, hay, la inmensa mayoría de trabajos se van a aprobar creo que están muy conformes, vieron cómo se están realizando el tema pasaría ahora, yo digo que prácticamente el punto medular es la iluminación, porque piden prácticamente que se duplique de lo que está y ahí nos manifestaban de que seguramente se tengan que sacar lo que están porque no hay más, no se usan más estos, sino que se usan led por lo tanto hay que hacer un cambio y mucho dinero por ahí creo que está pasando el tema de más dificultad de los trabajos del túnel, de los cambios de arcos que tienen que sacarlos porque estos son de hierro y hoy a nivel internacional se usan arcos de aluminio pero a eso no hay inconvenientes el tema del placar, que tienen que sacarlos, por ahí se contrata una pantalla esta que ustedes ven generalmente ahí en Sarabia y Sánchez o en Mate Ruta 26, digo, se contrata una de esas pantallas y hay solución, tiene que mejorar el vestuario de los árbitros también los baños para el público el tema de la cancha, bueno, se va a hacer un resembrado que inclusive se le dijo que se estuvo en contacto con la empresa que hizo el estadio de Peñarol por lo tanto ellos tienen referencia que es uno de los últimos estadios dijeron que está muy bien si esa gente viene, son gente de experiencia, de carpeta y después se reunieron en forma secreta arriba de las cabinas ahí nosotros sutilmente prendimos el micrófono captamos algunas palabras y después como que vieron que nosotros estábamos cerca inclusive hasta grabando se fueron hacia una cabina con aire acondicionado y bueno, todos los métodos para conseguir información son varios todos sí, pero lo más importante que prácticamente en la inmersión de la Universidad de los Trabajos creo que están conformes el tema de la iluminación es el gran tema habrá otra visita seguramente para corremolar los trabajos exactamente, están evaluando, toman nota están tomando nota absolutamente todo inclusive sacando fotos para enviar un informe con los datos y también con las fotografías y después van a retornar para en definitiva ahí sí comprobar recientemente si habilitan el estadio para la Copa Libertadores pero les adelanto que los trabajos van bien encaminados bueno, se vino al suelo uno de los hilos de la Sociedad de Fomento ahí en Afe uno de los secadores se lo tiró con mucha sutileza con mucha tranquilidad con muchas medidas de seguridad se vino al suelo claro, tenía riesgo de caerse sobre una casa que hay allí en fin, vamos a ver las imágenes cuando se desploma el silo y tenemos clásico hoy sí, 20-30 clásicos la final del torneo clausura el domingo va a haber otro clásico porque hoy se define el segundo torneo del año claro si gana Peñarol como ganó en la apertura no es campeón porque Nacional ganó la tabla anual claro y si gana Nacional este clausura tiene que jugar y va a acompañar porque ganó la apertura es decir va a haber clásico hoy y va a haber clásico el domingo también y vamos a indicar que estaremos con las palabras de José Manuel de Rivero el técnico de Melo Banda campeón aquí en Melo en la víspera exacto del torneo de clausura ahora deberá jugar una final con Boca Wende Caravaggio esta chica de Cerro Largo que juega en la selección uruguaya ayer Uruguay derrató a Argentina en el fútbol femenino 2 a 1 y el primer gol de Uruguay la anotó la melense Wende que realiza un balance el partido y también un saludo para toda la gente de Canal 12 y de Cerro Largo bueno Valentín Riaño en controles técnicos lo primero es lo primero derrumbaron esta mañana este mediodía uno de los secadores y los hilos de la sociedad de fomento allí en AFE vamos a ver justo el momento en que cae este Betusto secador esta mañana y bajo estrictas medidas de seguridad se procedió a la demoración de uno de los hilos en la sociedad de fomento rural del Cerro Largo instalado allí en los predios de AFE se tiró al suelo esta gigantesca planta de silos y Betusta por cierto la cual si no se retiraba a tiempo perjudicaría a la casa de la propia fomento allí ubicada ya estaba en mar estable la estructura de este secador con una importante medida de seguridad y control se puso media calzada en la avenida España también se estuvo presente el cuerpo inspectivo de tránsito de la intendencia controlando con una grúa muy grande se procedió a derrumbar dicha estructura vamos a ver algunas imágenes tomadas en el lugar allí justo al momento en que se desploma este secador este silo de la sociedad de fomento rural de Cerro Largo bueno otras noticias amigos un carrito gastronómico del centro de la ciudad en de la Rosa y Colón fue objeto de robo en las últimas horas en las últimas horas robaron un carro gastronómico ubicado en Colón y de la Rosa rompieron una de las tapas ingresando por ella se llevaron parte de la recaudación una cuchilla y bebidas rompieron además las cámaras de que se encuentran dentro del carrito para no ser visualizados los ladrones por las cámaras de filmación varias personas trabajan allí y lamentablemente en las últimas horas esto detrás a toda la actividad de este cargo gastronómico que además es un servicio que brinda a la población el carro está en pleno centro de Melo en la esquina de Plaza Independencia nadie vio aparentemente nadie sintió ruido la policía está detrás de él o los ladrones la falta de lluvias está complicando ya a los sectores de la producción básicamente el sector hortícola las verduras o sea lo que tiene hoja que se consume está sufriendo consecuencias hoy hablamos con Fernando Ruiz el encargado del mercado agrícola familiar lamentablemente ahora estamos pasando a pesar de que llovió bastante estamos pasando con una falta de agua importante justamente ya estábamos trabajando haciendo un relevamiento en algunas chacras y se nota muy importante la escasez de agua que va a afectar directamente a la producción ¿afecta la sequía de los productores que son los que abastecen este mercado? sí la gran mayoría son pequeños productores y no tienen las instalaciones a veces adecuadas con sistemas de riego son algunos más que ya están un poco mejor más preparados pero claro al que todavía todavía está pasando la vieja usanza lo va a sentir mucho más que al que está un poco mejor preparado aunque nos falta mucho y tampoco el sistema de riego a veces es muy eficiente es caro la instalación y muy poco tiene sí, caro poca gente capacitada para la instalación del mismo no solamente tener un sistema de riego también tenés que tener un pozo que te pueda proveer una suda que amortigüe la seca que aparentemente podría ser un verano bastante seco a pesar de que dicen que va a llorar la estamos esperando bueno independientemente de eso ¿cómo funciona el mercado agrícola familiar el MAF? por suerte bien la gente ha seguido acompañando todo este proceso tenemos una etapa de enseñanza para nosotros mismos de cómo el consumidor lo que busca cómo lo busca son etapas que nosotros mismos dejamos a veces de estar en chacra o en otros roles para aprender de este negocio que tiene varias aristas que uno va aprendiendo en la marcha es el rubro que más tiene salida sacando lo que es fruta y verdura creo que lo derivado al agrio como el queso podría ser uno de los mejores rubros pero siendo siempre lo que es la hortaliza es el mayor rubro bueno este viernes el 18 de julio entre castellanos y gerard artigas será la actividad denominada museos en la noche el museo histórico regional va a estar abierto desde la hora de 19 bueno va a estar abierto siempre pero en la noche permanecerá abierto para las visitas y también para que la gente pueda ver un espectáculo artístico en frente y ya está todo programado esta mañana me he pasado llamando por teléfono porque otra vez por segunda o tercera vez combinamos con centros mes laurita correa exactamente divina que además ella habló conmigo ellos actuaron cuando yo hablé sobre el homenaje a María la Vega que lo hicimos tuvimos que hacerlo en el mes porque en la posta llovía todos los días la conozco la chica es maravilloso cuando cantó hojitas lo cantaron divina ese grupo viene porque ganó la licitación vienen con una camioneta con amplificación con todo una hora y pico va a ser esa calculamos una hora y media esa parte como se licitó es paga por el mes ustedes saben cuál es mi sistema pero acá acá no hay caja grande nada ni grande y ya pasó a ser enana también cinco mil pesos para tres museos no hay un solo peso viene después que termine esta gente del mes que cargan su camioneta y se van empezamos nosotros acá cerramos tanto para el mes como para el mes estoy pidiendo un escenario ahí enfrente amplificación un poquito de la luz refuerzo de la luz esto va a ser enfrente al museo por 18 de julio toda la cuadra desde Remigio Castellano hasta General Artigas cerrada con sillas que le estoy pidiendo a eventos rurales como hemos hecho otros años y también estoy que cada cual venga con su sillita plegable que es lo más cómodo este viernes este viernes a la noche empezaríamos a las 8 8 y algo con la parte del MEC y después hasta que las velas no ardan con todos los que quieran venir a bailar el museo va a estar abierto abierto totalmente para que lo visiten lo recorran vamos a estar nosotros acá más en la calle y todo el que quiera venir a colaborar que se sienta amigo del museo va a ser atendido recibido vamos a tener tangos que ya hay un grupo de tangos que bailan acá en el museo vamos a tener voy a invitar a Piesca yo la segunda ya segunda y que ya cantó no te olvides que una de las primeras noches del museo vino Verónica Silva recién ganadora en Tacuarembó cantó acá siento la falta y va a mi homenaje también a Jorge Burgos que me acompañó tanto y tanto y era el primero que llegaba y el último que se iba con amplificación y con todo la seccional tercera de policía encontró en una casa en Río Branco casi 50 plantas de marihuana incautaron 42 plantas de marihuana en Río Branco el procedimiento fue llevado a cabo tras recibirse una denuncia que un septuagenario había sido víctima de lesiones permaneciendo en su casa ubicada en barrio Raquel Pacheco sin asistencia personal de la seccional tercera concurrió al lugar constatando que el hombre efectivamente presentaba lesiones aparentemente quemaduras en uno de sus miembros superiores trasladándolo al mismo tiempo al hospital de Melo ubicando cuando ingresan al patio de la vivienda la cantidad de 42 plantas de marihuana por lo que fue enterada la fiscal letrado disponiendo el forense para el lesionado el relevamiento por parte de la policía científica incautación de las plantas y objetos y se continúan con las actuaciones para ubicar a la persona ofensora que lastimó al septuagenario y determinar los propietarios de las plantas de marihuana bueno y un hombre de 46 años fue formalizado en las últimas horas por la justicia por abuso sexual contra su hijastra de 11 años un hombre de 46 años fue formalizado por abuso sexual un hombre fue formalizado con prisión preventiva por reiterados delitos de abuso a una menor de 11 años mediante una llamada telefónica al servicio 0800 5000 se procedió a la denuncia que una niña de 11 años era víctima de abuso sexual por parte de su padrastro en barrio Cuchilla de las Flores en la ciudad de Melo ante la alerta personal de la unidad especializada en violencia doméstica y género tomó las medidas correspondientes realizando varias actuaciones que derivaron a la detención de un hombre de iniciales JPOC de 46 años luego de realizarse las pericias pertinentes dispuestas por la fiscal letrada y juez letrado de tercer turno en la familia especializada el juzgado penal de segundo turno dispuso su formalización como presunto autor de reiterados delitos de abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva por término de 180 días hasta el 4 de junio de 2020 permaneciendo la víctima junto a sus dos hermanos al amparo de Inau por disposición judicial bueno atención que liberaron las tres personas que estaban detenidas como sospechosos de haber robado la caja fuerte del municipio de Río Branco recuperaron la libertad finalmente las tres personas detenidas en Freire Muerto como sospechosos del robo de la caja fuerte personal policial de la sexta y el GRT habían logrado la detención de tres hombres mayores presuntamente involucrados en el hurto de una caja fuerte desde el municipio tal cual informáramos oportunamente efectivos de la seccional sexta tomaron conocimiento que mediante daño del candado del portón desconocidos ingresaron al predio de la junta local y tras quitar la reja de una ventana ingresaron llevándose la caja fuerte con aproximadamente 18 mil pesos uruguayos continuando con las actuaciones se logró establecer que no serían ajenos al hecho tres hombres de la ciudad según informa la policía fue enterada la fiscal letrado de segundo turno transmitiendo la orden emitida por el juez letrado de detención de las tres personas la cual se efectivizó con apoyo del GRT siendo conducidos ante el magistrado y recuperaron su libertad finalmente los tres hombres que permanecían detenidos declarando sin perjuicio que se continúa la investigación para esclarecer el hecho bueno la tribu de Guaraníes que está ubicada en Acehuá hace tres años que están acampados allí llegan semanalmente a Melo con canastos y otros objetos para la venta ya muchísimas gracias estoy bien yo trabajo en Acehuá siempre en el mismo lugar que yo estoy primero ¿cuántos años hace como cuatro años? ahora ya trabajo tres años pero primero ya más de 20 años atrás ya estoy en el mismo lugar ¿ya no se va más? no yo siempre yo estoy allá y yo viene vender canastos por ahí bueno y los canastos que tienen para la venta usted viene todas las semanas a Melo sí todas las semanas sí y también vende animales en madera sí animalitos de madera también hace todo tipo de animalitos cuéntenos los precios los canastos los canastos los grandes 800 pesos más chicos están 500 pesos y canastos también tienen 200 de 100 pesos también y los objetos en madera de ceibo de ceibo sí de ceibo ¿a cuánto cuestan? está 200 pesos y tiene más grande también de 500 pesos así bueno la verdad ¿cómo le va en la venta? ¿le compra la gente? sí yo estoy vendiendo algunas veces vende algunas veces vende muy poco así bueno ¿ustedes son de orígenes guaraníes? sí voy a guaraní ¿cuántas personas están en el campamento? en el campamento estamos dos familias dos familias sí y algunos niños también algunos pequeños tiene un niño pequeño también otras noticias amigos Tati Fagundes tiene su fiesta de fin de año el viernes en el Teatro España estamos muy poquito así que ocha nuevamente a la invitación este viernes en el Teatro España 19.30 horas 100 pesos las anticipadas y 130 en la puerta un espectáculo súper dinámico con varios ritmos hay varias sorpresas tenemos bailarín invitado en Montevideo y gente que se ha animado a bailar no puedo detallar mucho pero los espero va a estar muy bueno bien ¿cuánto cuesta la entrada y horario de comienzo de la actividad? va a comenzar 19.30 puntual esa es nuestra idea es por una cuestión de respeto al público a la gente que va las entradas anticipadas 100 pesos y 130 en la puerta Jonathan Denisse va a venir de Montevideo va a mostrar su arte su coreografía todo armado como él quiere al otro día que era lo que tenía que decir también él va a dar un workshop entonces es el día del espectáculo el día del evento en la entrada en boletería se va a estar anotando a la gente que quiera participar de un sorteo de un cupo para ese workshop se va a estar anotando el mismo día y bueno y esa es la idea que sea dinámico que sea divertido este apostamos a todo para este viernes no va a durar más de una hora y media así que el público va a estar entretenido ¿qué va a ver el público? que es la pregunta que yo siempre hago sí van a ver niños desde los 3 hasta 26 años no tan niñas bailando siempre en escena van a ver lindos vestuarios van a ver diferentes ritmos va a ver flamenco va a ver bachata salsa reggaetón pop funky y alguno más que me estaría olvidando sí pero básicamente son esos los ritmos y todos bailan todo o sea no es que solo los grandes bailen reggaetón sino que tienen que ver esas niñas de 3, 4, 5 años bailando nos dan una cachetada porque la verdad es que bailan hermoso la cadena la cadena se Falle la cadena la cadena la cadena él Gracias por ver el video.